Nosotros estamos acompañando plenamente los trabajos que viene haciendo el ingeniero Eduardo XII desde la coordinación del plan Cultivando Ipona, donde se involucran a varios jóvenes del distrito de Campo Gretá, de Encarnación, en este plan de concienciación, y desde la Secretaría Departamental de la Juventud y desde el gobierno departamental se acompaña fuertemente porque esto es algo que implica justamente el involucramiento, no solamente del estamento de la juventud, sino que también de las personas mayores y lo que están haciendo desde la coordinación del plan Cultivando Ipona significa para nosotros algo fundamental, no solamente en el sentido del crecimiento en cuanto a infraestructura de Encarnación o de Campo Gretá, sino que también que ese crecimiento vaya acompañado justamente de un desarrollo sustentable. También un poco la participación en todas estas púas, de jóvenes también que se involucran en esto. Sí, por eso es el trabajo coordinado con el plan Cultivando Ipona, implica justamente la participación de jóvenes y desde la coordinación de la Secretaría Nacional de la Juventud por instrucciones del ministro, como así desde la gobernación por instrucciones del señor gobernador, nosotros nos involucramos fuertemente en el sentido de acompañar estas actividades, coordinando las actividades justamente con el ingeniero Eduardo XII. ¿Los jóvenes interesados en apoyar pueden acercarse a la Secretaría Departamental? Nosotros les esperamos siempre, estamos con las puertas abiertas desde la Secretaría Departamental de la Juventud para que presenten sus carpetas, la recepción de carpetas que nosotros vamos coordinando con la Oficina de Empleo para los trabajos de voluntariado, para los trabajos de concienciación, para las capacitaciones, para los seminarios, para los programas de beca. Nuestra oficina desde la Secretaría Departamental de la Juventud están con las puertas abiertas ya desde que se creó por instrucciones del gobernador y la Junta Departamental venimos trabajando fuertemente en fomentar el fortalecimiento del estamento de la juventud en todas las áreas.